hola chicas qué tal estáis bienvenidas un día más en el canal en el día de hoy mira estoy bueno no se puede ver bien pero estoy en el aeropuerto de atlanta esperándome para embarcar hacia madrid en unas tres horas más o menos y les quiero dejar unos videitos los últimos que hice que grabé en chile de unos bazares y esas cosas así que se los dejo ahora para que lo veáis porque no sé cuándo vuelvo a subir a otro de que llegue a madrid y llegando a casa y esas cosas que se hacen cuando uno llega de viaje así que les dejo con este vídeo y espero que os guste hola chicas qué tal estáis bienvenidas un día más a mi canal voy con mi madrecita hermosa preciosa de mi vida y hoy voy a ir a mirar una unos bazares aquí en villa alemana y se los voy a enseñar el día está muy nublado está muy rico la verdad hace frío me encanta y cuando estemos los bazares y voy a ver unas tiendas cuando esté ahí grabó vale hasta ahora bueno ya llega a un bazar está la música muy fuerte no sé si me van a youtube me va a hacer problemas pero voy a enseñar las lanas hay un montón de esta vez chenil de este así de chenil sale 1800 pesos sería como un euro 80 y acrílico y se teje con un 5 o un 6 hay muchos colores mucho mucho muchos y aquí hay como este tipo no sé si estoy hablando fuerte este tipo como de toalla este sale un euro 40 mil 400 pesos y también es acrílico me imagino que son 100 gramos si no me equivoco no lo veo no me alcanzo a ver pero me imagino que serán 100 gramos y también están todos estos colores hay colores muy muy bonitos todo como de toalla como para hacer una manta creo yo colores muy muy bonito la verdad esto yo no lo he visto en españa este tipo así es más fuerte que en cámara y esto de verdad yo no lo he visto en españa muy suavito y un euro 40 y esto está para allá también hay que voy a enseñar de la lana común esto de toalla pero como fosforito esto salen mil quinientos un euro 50 esto es así matizado y aquí está la lana común y corriente la verdad que no me gusta mucho esta lana el tacto es como muy áspera y sale y mil quinientos pesos un euro 50 son 100 gramos acrílico hay en diferente grosor lo mismo un acrílico está como más suavita más que la gorda aunque chenil negra quiere toalla allí y las otras planetas normales 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 aquí no la gente de los bazares los dueños son muy pesados así que estoy grabando escondidillas aquí estamos la parte de todo lo que hay lo que es esto para hacer manualidades y he visto poquillas de diferente de diferente aquí hay de estos colores de dorada se ve muy bonita de 12 todo lo que es para hacer aquí los palitos de helado lo limpia pipa ojitos pero no hay ojitos de seguridad y esto es esto es igual que haya que en españa muy parecido solamente bueno obviamente cambian los precios pero es muy muy similar por no decir igual que en españa lo mismo hay cosas diferentes muy poquita pero pero es prácticamente lo mismo los precios cambiando los euros son muy 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 iguales bueno igual así si hay unas cosas que son más baratas y otras más caras obviamente estos son todos estos de diamante pinturas de diamantes y aquí tenemos todo lo que es una aguja ganchillo y esas cosas están a 600 pesos que sería unos 60 céntimos los ganchillos están a 700 y 900 pesos según el tamaño y las agujas rectas y acá todo lo que es de costura hilos y todas esas cosas tijeras que es muy bueno decirlo igual como digo a los de allá espero que por favor youtube no me haga problema por la música estamos ahora en una calle que en el centro de villa alemana ya me fui del bazar y estoy ahora en una tienda también de lanitas que hay aquí aquí hay muchas cosas agujas quiero comprarme agujas de lana porque las he perdido todas para variar y no las llamen los gatos ahí donde estamos, ah que no se ven yo estoy enseñando y no se ven y aquí hay muchas cosas ahí hay boquillas todo tipo de boquillas tijeras y aquí no sé si me van a dejar grabar aquí si las lanas son un poco más caras pero bueno porque ya estamos en la capital sabemos que en la capital es todo más barato y ahí hay gente comprando y cosas de bautillo y eso venden en estas y todas esas cosas voy a ver si me veo unos ganchillos dobles y otras agujas circulares que necesito bueno yo he salido de esta tienda y he comprado una cosa que mi madre la ha guardado pero bueno no he comprado estos dos estas dos agujas del 4 y del 3 y medio porque me voy a ir tejiendo ay que no me mostré la cara y estas cositas así que ahora me voy creo que hay otro lo vamos a ir a mirar ahora otro local y vamos a ir a mirar ahora que otras cositas y se las enseño hemos caminado un poquito más nosotros estábamos por ahí por ahí por ahí por ahí hemos caminado y ahora venimos como a esta galería aquí y aquí al fondo a la pica de la lana se llama y está al fondo la tienda es una peluquería y también está la pica de la lana o sea dos en uno podemos tejer mientras no hacen algo en el pelo vamos a ver si bueno voy a grabar por fuera porque al final es como muy pequeñito aquí compre yo el hilo el hilo que hice un trabajo aquí no le saque foto y no creo que le puedan sacar ya mi hermana no me ha sacado fotito y la verdad que hay mucho mucho hilito y estos son los a ver no hay un chalequito tejido está muy bonito muy muy bonito y ahí hay un poncho como pate gallo que le llaman creo si no me equivoco o como escocés tejido escocés muy muy bonito vamos a entrar con mi viejita para para ver que hay bueno hemos mirado esta lana y esta lana es preciosa es 90 acrílico y 10% lana es muy bonita sale en 1890 como un euro 80 un euro 90 más o menos y esta lana y ese poncho está tejido en telar mi ganchillo pata gallo se llama creo que lo había dicho y está hecho en telar muy bonito y esta lana me encantó y eso igual muy bonita bueno unos colores y unos matizados hermoso he entrado a otro chino otro bazar pero ya la lana están a 1800 cadena pero es muy bonita la verdad que es muy muy bonita lo unico que nos han traído son estos estas dos son de bambú a muy buen precio y estas dos son de bambú 700 pesos 70 céntimos y son de madera estas están a un euro y medio 1500 pesos y están estas así de doble punta también a 1500 diferentes diferentes medidas yo andaba buscando unas de 4 y 5 aquí están estas que son más delgaditas son del 2.75 y salen 1500 y son doble punta y madera son bastante buenas y ahí hay telares hay telares grandes a 10 euros y aquí telares de gorra a 3 euros voy a mirar seguir mirando la cosa buca bueno aquí he entrado a otro bazar y lo mismo puras aquí hay cintas hilos compones estas cositas de madera todo esto y por aquí más estos de estos avalorios para hacer para hacer lo que uno quiera para cualquier tipo de manualidades por aquí están las lanas las lanas aquí están a 1500 un euro y medio y la verdad que están muy bonitos los colores son muy bonitos me gustan esos a mi los grises todos los tonos de grises los marrones los colores mostaza los azules los rosas y por detrás de este mueble también hay más ahora los voy a ir a ver aquí hay este tipo gordo que viene como con pompones y esto cuesta 2.200 2.20 euros y no sé cómo se tejerán y no sé cómo se tejerán esto es la verdad ahí están bien están este tipo de toallas y acá están a mil a mil seis si no me equivoco pero hay menos hay menos cantidad que en el otro que les muestre aquí están a mil seis mucho menos y aquí está la lana que es más gorda y también está mil 500 y también está mil 500 pero no me gusta porque es muy rústica se nota que es muy acrílico no es suave pues eso voy a ir a mirar a donde hay las agujas y ganchillos vale he llegado aquí a la parte de de esto de mercería los botones agujas y todo esto para hacer trenzas y todas esas cosas y por aquí están los agujas y están estas que me llevé que son circulares que son de 18 y estas cuestan 1300 pesos si 1300 como un euro 30 son muy chulas voy a llevar una de regalos chicas para las chicas que no son de chile y mandárselas cuando haga sorteito mandales de estas de regalo porque de estas yo no he visto en ningún lado nada más que aquí en chile y en esta tienda en ninguna otra así que esto yo creo no lo sé si voy a pasar a otra tienda porque ya es tarde y aquí no sé qué hora si cierran a la hora de comer o no si no bueno no me voy a despedir de momento hola chicas qué tal ahora estoy en otra tienda es una tienda de telas y venden lana voy a dar vuelta la cámara es una tienda de telas estoy con mi madre hoy día sábado es mi último día estoy mirando unas lanas y aquí hay una oferta estoy en Villa Alemana en una tienda de telas y hay una oferta a ver que son 2 con 1.300 pesos que sería 2 por 1 euro 30 pero son de 50 y está muy bonita hay todos estos colores y aquí también hay una lana de almofo ya estas tienen otro precio sí y estas cada una sale 800 80 céntimos de 50 gramos y 2.300 1 euro 30 y yo me llevo estas que están aquí es que no me puedo llevar muchas pero me llevo estas esos colores están hermosos hermosos y y y y y